Leopold Dion nació el 25 de febrero de 1920 y es un criminal sexual y asesino en serie de Quebec que asesinó al menos a cuatro niños en la década de 1960. Fue apodado el monstruo de Pont-Gouche. Leopold Dion, a veces llamado Leopold, nació el 25 de febrero de 1920 en Quebec. De pequeño, cuando solo tenía dos o tres años, su madre le vistió por quién sabe qué motivo de niña y le apodó Pauline. También lo presenta como tal a quienes le rodean y le gusta fotografiarle así vestido. Todavía es joven cuando sus padres se separan. Son pobres. El padre es alcohólico y violento. Golpea a su esposa y muchas veces despierta a su hijo en plena noche cuando llega a casa acompañado de amigos borrachos. Ninguno de los padres tiene los medios para alimentar a sus hijos. Leopold nunca comía comida caliente y era débil y flaco. El niño fue colocado en varios orfanatos y en reformatorios y fue hospitalizado repetidamente por tuberculosis. Más tarde, su madre, pianista de cine en la época del cine mudo y que lleva una vida disoluta, es sifilítica y será enviada a un hospital psiquiátrico donde morirá. A la edad de 12 años, Leopold Dion es despedido por el decano Don Bosco por participar en juegos sexuales con compañeros de clase y es enviado a una escuela llamada Reforma. Allí lo pusieron a trabajar en la cocina y un día un hermano de la institución le sugirió que lo acompañara a dar una vuelta y le prometió que le iba a regalar un cinturón. El joven lo llevó a casa de su hermano ausente, le ofreció el cinturón y dejó que se lo pusiera alrededor del pantalón antes de divertirse quitándoselo. Le pidió a Dion que se desnudara y participara en varios juegos sexuales con él, amenazando con echarlo de las cocinas si protestaba o hablaba. Este episodio lo marcará y a los 17 años lo arrestarían por exhibición sexual siendo condenado a cuatro meses de prisión. La primera noche en la cárcel vio a un hombre al que estaban golpeando fuertemente otros reclusos. Luego se le explicó que el tipo había violado la ley del silencio. Los internos le hicieron saber que los jóvenes que llegaban a prisión debían ser protegidos para no correr la misma suerte. A cambio de protección podían exigirle cualquier cosa. Dion se convierte así en esclavo y por la noche en su celda uno de los prisioneros lo hace acostarse con él mientras otro observa. Es así violado por sus 45 compañeros de prisión en el pabellón donde están día tras día hasta que finalmente, harto de la situación, Dion decide quejarse de este trato al guardia quien, a su vez, le ordena desnudarse y también lo viola. Fue en este momento cuando Leopold creará una serie de fantasías en las que ataca a niños, víctimas débiles e incapaces de defenderse como él. Una vez liberado volvió rápidamente a prisión después de haber violado y apuñalado varias veces a una niña en la vía férrea que une Capsa y Pongoush con la ayuda de su hermano de 19 años. Dada por muerta, la víctima sobrevive y conserva importantes cicatrices físicas y psicológicas. Por este hecho fue condenado a diez latigazos. Durante los siguientes diez años fue visto en varias exhibiciones de carácter sexual y nuevamente fue condenado por haber intentado violar a un niño de 15 años. Tiene 20 años y esta vez sus actos lo condenan a 16 años de prisión, de la cual sale en 1956. Los años posteriores tendrá relaciones sexuales con 15 adolescentes antes de secuestrar, violar y asesinar a sus cuatro víctimas. Estos secuestros ocurrieron en Dufferin Terrace, en las llanuras de Abraham y en Anne's of Long en apenas un mes. Mes en el que Leopold Dion pasará desapercibido. Nadie informó haber visto ni oído gritar a los niños. Los niños simplemente lo siguieron, narran los periódicos de la época. El modus operandi de Leopold es realmente simple. Se hace pasar por un fotógrafo o un médico. Además, anda con una vieja cámara Kodak Brownie sin película alrededor del cuello. Guy Lacknuck, de 12 años, es conquistado por Dion, quien le toma una serie de fotografías antes de afirmar que quiere continuar en otro escenario. Dion luego estrangula a Lacknuck antes de enterrarlo. El chico que acababa de rodar una película llamada Las aventuras de Tikken pudo haber seguido a Leopold Dion, pensando que unas cuantas fotos serían buenas para su futura carrera cinematográfica. El 5 de mayo de 1963, Leopold Dion se cruzó con Alain Carrière y Michel Morel, de 8 y 10 años respectivamente, a quienes llevan su automóvil en dirección a un edificio en ruinas, un chalet en Saint-Germain de Pogneuf. Con el joven Alain finge hacerse el prisionero para atarlo sin resistencia. Leopold luego se ocupa de Michel, arrastrándolo afuera. Él le pide que se desnude antes de estrangularle con un torniquete y volver al lado de Alain, a quien a su vez asfixia con sus propias manos. El 25 de mayo de 1963, el joven Pierre Ouaget acudió a la estación central para pasar allí su sábado. Llevan al bolsillo un billete de autobús y la medalla bendita que le regaló su madre. Mientras espera, un extraño se le acerca y le ofrece un pequeño trabajo por una moneda. El niño, al darse cuenta de lo que podría haber tenido en mente, se niega rotundamente. Pero el hombre, sin embargo, logra obtener su número de teléfono y le indica que lo llamará. Por la noche, el joven Pierre habla de este encuentro con sus padres durante la cena. Al día siguiente suena el teléfono. El padre de Ouaget se para al lado de su hijo y le hace señas para que responda mientras él mismo escucha la conversación. Por orden de su padre, el niño queda con Leopold Dion en el boulevard Hamel. Estábamos todos en la galería, recuerda la hermana de Pierre Ouaget. Vimos llegar un coche negro. El hombre se bajó y mi padre fue a su encuentro. Al lado de Leopold Dion pareció una mosca. El padre amenaza a Dion, le dice que se vaya y anota la matrícula del coche antes de marcharse. Leopold se aleja escaldado y busca rápidamente otra joven víctima encontrando a Pierre Marquise, de 13 años. Dion le promete dinero a cambio de fotos de desnudos. El niño acepta, pero cuando Leopold Dion intenta atacarlo, el niño forcejea antes de ceder y ser estrangulado. Monique Marquise, la hermana de Pierre, recuerda. Se suponía que debía acompañarlo a la playa de Hans-au-Foulon, pero cambié de opinión en el último momento. Mamá había dicho en la mañana, no vayas ahí, hay tres niños desaparecidos y no quiero que te pase nada. Pero él ama la vida, hace buen tiempo y no piensa en esas cosas. El adolescente no llega a casa a cenar. La policía es notificada de la desaparición del niño al comienzo de la tarde y se inicia una búsqueda para localizarle. Su madre, que tiene siete hijos y es viuda, está desolada. El clima era muy pesado. ¿Lo estamos haciendo sufrir? ¿Le estamos haciendo daño? ¿Tiene hambre? Para mi madre eso fue todo. Dos horas después, el padre de Pierre Royette escucha el anuncio del secuestro del joven Pierre Marquise. La madre del niño llama a la comisaría y les cuenta sobre el hombre que su hijo tuvo al teléfono y la entrevista que tuvo su esposo con él. Gracias a la matrícula, la policía se dirige al pequeño chalet situado en la Rue du Pont de Pont-Rouge. Es el 26 de mayo de 1963 y los agentes detienen a Leopold Dion. El asesino en serie habla de inmediato e indica dónde están enterradas sus últimas víctimas. Debajo de una piedra, los agentes descubrieron un traje de baño. Es el del pequeño Marquise y Leopold quería conservarlo como recuerdo. Dion es acusado del asesinato de Pierre Marquise, siendo la evidencia demasiado escasa para los otros chicos. Su abogado, Mé Bertrand, intentará demostrar que Dion no es un pervertido sexual, sino un paciente creado desde cero por la sociedad a la que nunca le ha importado su destino. Un psiquiatra testificará, es obvio. Si no hay enajenación mental propiamente dicha, reconozco con mi colega el Dr. Laurent que tiene trastornos de carácter y de personalidad, trastornos que le llevaron a actos de violencia, homicidios, trastornos sexuales, violaciones, sobre todo homosexualidad, asesinatos que podríamos llamar asesinatos sexuales, en el sentido de que en estos asesinatos siempre hubo en él asociación con una idea sexual. Ya sea que disfruta o que no, ese punto con él es que planeó lo que hacía desde hace mucho tiempo. Esperaba el momento favorable. Podía demorar si era necesario, si había peligro de realización de su acto. El 13 de diciembre de 1963 fue declarado culpable y condenado a la horca por el juez Gerard Lacroix. Su ejecución estaba prevista para el 10 de abril de 1964, pero finalmente su abogado consiguió conmutar la pena por cadena perpetua. Luego fue encerrado en la prisión de Saint-Anne-de-Plan, donde mantuvo correspondencia con su sobrina. Justo un año después de su arresto, Leopold Dion escapa de los muros de la antigua prisión de Quebec. Para ello utiliza al director de la penitenciaria al que toma como rehén. Usa al hombre como escudo humano y huye hacia la estatua de Wallfield, ubicada a 210 metros de distancia. Mala suerte para él. Cuatro policías lo esperan y lo golpean con las culatas de los revólveres. Dion, atónito, es llevado de regreso a su celda y registrado. En su bolsillo, un agente encuentra dos planos. El primero conduce a la casa del fiscal de la corona, el segundo a Pierre Ouaget, cuya madre lo había denunciado a la policía. El 17 de noviembre de 1972, Leopold Dion fue asesinado en su celda por Normand Champagne, apodado Laurence de Arabia, un individuo psicótico y violento que se imaginaba a sí mismo a cargo de la misión de eliminar a Dion. El 17 de noviembre de 1972, Champagne aprovechó la salida de los presos de sus celdas para apuñalarlo con el cortaplumas que le había prestado y partirle la cabeza con una barra de hierro. La historia cuenta que rompió el cráneo del Leopold Dion y puso su cerebro en un altar que dedicó al coronel Laurence. El tribunal no condenó a Champagne por este asesinato, argumentando que fue realizado en un momento de locura. Durante su tiempo en prisión, Leopold Dion le escribió a la NASA y les ofreció planes para una cápsula espacial y un lanzallamas de bola de nitroglicerina. El hombre también pasó su tiempo pintando y le ofreció varios cuadros a su abogado, Guy Bertrand. También escribió poemas y un manuscrito autobiográfico de 300 páginas que dejó como testamento a su abogado. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!